Hola chics, espero que se encuentren muy bien, les doy la bienvenida una vez más a este canal y si es la primera vez que me ves me presento, mi nombre es Nora y en este canal podrás encontrar videos acerca de compras, post, maquillaje, outfits, ideas de outfits y el día de hoy les traigo un haul de la tienda Beach Sissy este es el tercer video de colaboración con Beach Sissy recuerden que en esta tienda pueden comprar 3 trajes de baño o 3 prendas y te llega la cuarta totalmente gratis entonces te voy a dejar el enlace a la tienda así como a las prendas que voy a mostrar en este video mis medidas de referencia y cuando aparece una prenda ya saben que les muestro cuál es la talla, cuál es el precio, cómo es que aparece en la página y vamos hablando un poco de la calidad de esta ya saben que estas vienen en sus bolsitas de plástico y la primera prenda que vamos a estar viendo es esta este es como un kimono o un sobrevestido en tono blanco este es para utilizar por encima de tu traje de baño tiene un tejido de florecitas la tela la verdad es que se siente bastante bien el decorado está bonito tiene estas cintas para que lo anudes y creo que la parte de enfrente es esta y la de atrás es la descubierta así que vamos a verlo puesto y así es como luce, se siente flojito creo que este es de una talla como unitalla así que me queda bastante bien me lo puse con una pieza del siguiente que les voy a mostrar por la parte de atrás es así el escote sus cintitas con las que se anuda tienen un pomponcito y siento que tiene un buen larguito porque te cubre como esta parte que a veces no queremos que se los vea cuando andamos en la playa o sea no queremos estar tan expuestas tan descubiertas no es así tampoco una prenda caliente así que no va a afectar con el sol con el clima o con otras circunstancias es como esa prenda que te puedes poner en lo que vas rápido a tu habitación o al lobby o al barcito y te estás tomando tu daiquiri mientras las vacaciones transcurren y tal vez no quieres estar tan descubierto pues esta es una muy buena opción también te sirve para unas fotos no sé, en una laguna o en la isla donde estés está bastante padre y la calidad pues es buena la siguiente que les voy a mostrar es un traje de baño de bikini la parte de arriba es esta que ahorita se las muestro bien y la parte de abajo es así es de estas que se anudan hay que anudarla bastante bien para que no se caiga la elegí en talla M creo que me quedó algo grandecita pero igual me hace sentir un poco más segura este es de doble vista así que puedes utilizarlo así y que sería leopardo y igual es la parte de arriba la puedes utilizar de los dos lados o puede ser blanquito con flores que fue por eso que me gustó para mostrárselos porque me parece un conjunto versátil o sea, así no compras 20.000 trajes de baño si no tienes este y sales un día de un lado y otro día del otro o a medida que cambias y te lo volteas nada más y entonces ya en tus fotos o con tus compañeros de viaje te estás viendo un poco diferente así que veámoslo puesto y antes de mostrarles el traje de baño me coloqué este sobrevestido o kimono así sin el pantalón para que vean cómo es que luce y ahora sí me da pena pero vamos a la parte del traje de baño es así como viene son triangulitos pues yo siento que chiquito de hecho me siento como algo expuesta y la siguiente prenda que les voy a mostrar es este traje de baño es completo es en tono negro tiene como bordadas las cintas así que veámoslo puesto y así es como se ve este traje de baño me siento mucho más cómoda aquí con el anterior y no es que el anterior no sea bonito sino que es demasiado descubierto para mí o para mi gusto y este sí viene un poco más tapado aunque eso sí es de un tiro como muy muy alto o sea que muestra mucho la zona del bikini por delante y por atrás pues me siento menos expuesta aparte me gusta mucho la partecita de la tira que viene bordada como con un estambre la calidad es buena este traje de baño este en particular lo lavé para ver cómo reaccionaba lo lavé en lavadora y perfecta la calidad y la siguiente prenda que les voy a mostrar es este también como cubre vestido o como un kimono pero de colores algo un poco más hippie este sí lo siento como un poco de estambre y me preocupa que dé calor en zonas de playa o algo así pero igual creo que el diseño está muy bonito y bastante coqueto porque es colorido es como más hippie no sé me parece muy muy lindo y de buena calidad sin duda de las cuatro prendas mi favorita fue este traje de baño en color negro y después yo diría que este kimono aunque viene el otro traje de baño me gustó mucho sí siento que para mí para mí es demasiado pero bueno en la tienda hay muchos modelos diferentes ya les he mostrado que completos que más flojitos o que hay dos piezas pero que vienen más grandes las partes de abajo o de arriba o de tiro alto entonces pues hay como de dónde elegir recuerda que en la compra de tres piezas llega una extra así que tú las seleccionas y esa no se te va a cobrar y también que hay cupones de descuento que van a estar en la cajita de información esas han sido las prendas de este haul espero que les haya gustado y nos vemos próximamente en otro video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!